Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, les doy la bienvenida y de paso los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que cada vez que yo coloque video les llegue una notificación de que hay video nuevo. Para el día de hoy, miren lo que tenemos aquí. Dos ambientadores, sí, dos ambientadores que podemos hacer en la casa, en un 2x3, con productos que tenemos en la casa, sin gastar plata, bueno, sí, tenemos que gastar plata para poder comprar estos ingredientes, pero nos va a salir súper económico. Bueno, mis amores, aquí tenemos la primera receta. Tenemos sal gruesa, tenemos suavizante de ropa, puedes utilizar el suavizante de ropa de tu preferencia. Llenamos el vasito hasta la mitad y le agregamos un chorrito de suavizante. El que a ti más te guste, ese lo vas a usar. Miren, yo revuelvo acá. Vamos a echarle un poquito más, que quede bien, bien enchumbadita. La sal gruesa y este aromatizante casero, que puede durar hasta un mes. Huele súper rico. Y la sal hace que perdure mucho más tiempo el olor. Esto lo puedes hacer en un frasquito de vidrio, en un recipiente plástico, en lo que tú quieras, puedes preparar este aromatizante casero. Como este vasito no tiene tapa, yo le voy a colocar este papel film. Por si acaso se llega a voltear, no se vaya a derramar. Por si acaso se voltea el vasito, no se vaya a derramar. Miren, porque esto lo podemos colocar en un rinconcito del closet, en un rinconcito de la gaveta. Y ahora, así tapado, no le va a salir la fragancia. Tenemos que hacerle unos huequitos. Unos huequitos para que salga la fragancia. Miren los huequitos acá donde quedaron. Y así de esta forma ya tienes tu ambientador casero, hecho en un momentico y te puede durar hasta un mes. Si tú ves que no se siente mucho la fragancia, tú vienes, lo agitas para que se revuelva. Y nuevamente sigue saliendo la fragancia de tu ambientador casero. Con la sal refinada, no te recomiendo que lo hagas porque en el momento de echarle el suavizante, la sal se desvanece. Lo más aconsejable es hacerlo con sal gruesa. Vamos para el segundo aromatizante. Bueno mis amores, aquí tenemos para preparar el segundo ambientador. Aquí tenemos de gelatina sin sabor. 12 onzas y lo que por lo general trae un sobrecito de los que venden en el supermercado. Tenemos aceite de lavanda. Tenemos una cucharada de sal. Tenemos una cucharada, tenemos una cucharada de sal. Y dos cucharadas y media de agua. Echamos las dos cucharadas y media de agua. Aquí agregamos la gelatina sin sabor. La vamos echando y vamos revolviendo para que no se vaya a empelotar la gelatina sin sabor. Le echamos una cucharadita de aceite de esencia de lavanda y una cucharada de sal de cocina. Revolvemos todo muy bien. Y este ambientador también te va a durar hasta 30 días. Revolvemos muy, muy bien. Y esto huele súper rico. Lo echamos en este vasito. Si tú tienes un frasquito de vidrio, lo puedes echar también. Y si tiene tapita, le haces unos huequitos a la tapita. Y esto lo puedes colocar en un rinconcito del closet, de una gaveta. Lo puedes poner encima de la nevera para que la cocina huela rico. O en un lugar de la sala bien escondidito. O también puedes colocarlo en una ventana bien escondidito que le dé la brisa. Y cuando haga brisa, se va a traer toda la fragancia hacia dentro de la casa. También le colocamos el papel film. Yo le doy doble vuelta y también le hago unos huequitos. Esto huele súper rico. Miren, lo podemos colocar aquí en la ventana y cada vez que entre la brisa se va a traer la fragancia de tu ambientador casero. Hecho por ti misma en un 2x3 ahí mismo en la casa y tu casa siempre olorosa. Bueno, mis amores, ya están listos nuestros dos ambientadores hechos aquí en la casa. Huelen súper rico. Este, que es de gelatina sin sabor con aceite de lavanda y este, que es de suavizante de ropa con sal gruesa. Esto lo podemos colocar escondidito en un closet, en una gaveta, en una ventana, bien discreto, que no se vea. Lo que sí se va a sentir es la fragancia de cada ambientador. Lo puedes colocar en un baño, donde tú creas conveniente que quieres que huela rico, coloca alguno de estos dos ambientadores. Donde tú quieras que huela rico, coloca alguno de estos dos ambientadores. Los closet, las gavetas, los cuartos. Puede estar con un olor súper agradable con estos ambientadores hechos por ti misma y con productos que tenemos en la casa, que es lo más importante y que vamos a ahorrar dinero. Bueno, amigas, amigos, se me cuidan mucho. Bendiciones por montones. Los invito a que compartan mis videos con sus amigas, sus amigos, en sus redes sociales y sobre todo en sus grupos de WhatsApp. Se me cuidan mucho. Bendiciones por montones y nos vemos en un próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!